Vos reíste, pero para mí me parece un escándalo. A ver, ¿qué es lo que hizo Cacho Castaña en el verano? Hizo dos funciones. En el Radio City, en el Mar del Plata, justamente, por ahí le dieron el premio, porque, claro, su espectáculo, ¿cómo se llama? Tango y chamuyo. Estos premios son un chamuyo, directamente, le dan el premio de oro, digamos, el premio máximo. Claro, gracias. El ganador máximo se le daban justamente a Cacho Castaña, cuando hizo dos funciones, y hay obras que están desde mi edad de diciembre, justamente, en el Mar del Plata, haciendo funciones casi todos los días. El oro se supone que es como el premio al mejor artista del verano. Artista o espectáculo, exactamente. El espectáculo del verano, claro, que supongo que habría muchos otros aspirantes, y esto es como un premio que se le dan medio como de lástima. Sí, es que, a ver, nadie te lo va a decir, pero en realidad es un premio que te da por lástima, porque, obviamente, Cacho no está en su mejor momento, no es el Cacho Castaña de Buenos Aires, que, digamos, brillaba en los 80, o en los 90, o en los 2000, incluso. Está en un estado en donde ya no canta como antes, pobre. Digamos, por ver que el espectáculo está bárbaro, la gente lo sigue amando, lo sigue queriendo. Dale una trayectoria, no le des justo el de oro, que hay muchos espectáculos justamente que pelean por estar en ese premio máximo, y se lo va a hacer a Cacho Castaña, que, a ver, acá no lo estamos hundiendo a Cacho Castaña, todo lo contrario, es un artista de renombre número uno en lo que hace, pero digo, no le podés dar el premio de oro, que es para un espectáculo teatral, o para un personaje que está todos los días rompiéndose el lomo allá en una temporada que es bastante complicada, y se lo das a Cacho Castaña. Cuando le podés dar, tranquilamente, el de homenaje, el de trayectoria, como se lo dieron a Mirta Legrán, que le dieron el de platino, y obviamente Mirta Legrán no está haciendo temporada de Mano Plata. Ahora, Tommy, ¿qué pasa con un tipo querido en el ambiente como es Cacho Castaña? Sí. Cuando sucede algo así, digo, aquel que se está, como vos decís, pelando el lomo, rompiendo el trasteo, como quiera hacer una temporada, ¿cómo lo toma? No, yo creo que lo toma bien, un premio siempre es bien recibido. No, no, ¿cómo toma el ambiente artístico que se lo ha pasado? Es que está esta contracara, porque vos por detrás escuchás a la gente diciendo que fue injusto, claramente, y adelante de cámara, ¿qué ibas a decir? Y políticamente correcto decir que estuvo muy bien entregado. Y sí, pero la calentura está. Bueno, hubo protestas, ¿eh? En este país todo genera bolonqui, también los Estrellas de Mar, hubo protestas en Mar de Plata. Dactores, mirá. Premio Estrella de Mar, espectáculo de teatro Mar Platens. ¿Escuchamos? Gracias a todos. Eduardo, ¿qué es tuyo? El séptimo fue el cumpleaños de mi año. Bueno, queremos agradecer a el cumpleaños de Edith que le dio este premio al espectáculo de Gregorio Nachman. Un espectáculo que denuncia la vida de Gregorio Nachman. Un espectáculo que para nosotros ha sido inmensamente feliz. Y queremos celebrar, queremos celebrar la lucha, porque estamos felices de estar vivos y de celebrar la lucha. Queremos contarle a toda la comunidad artística que nos visita que Mar del Plata está viviendo un vaciamiento cultural. ¿Qué denuncia esta gente? Bueno, a ver, denuncian que el gobierno nacional justamente le dio como un poco más de espacio, un poco más de repercusión, un poco más de interés a otras plazas, justamente, no solamente del teatro, sino también a nivel turístico, que era Mar del Plata, como en años anteriores o en gobiernos anteriores. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Como hoy dice Carlos Paz. ¿Que desde el Estado se le dio más bonita? Sí, dicen, a ver, ustedes seguramente van a saber mejor, porque, digamos, están en el rumbo político, pero, digo, dicen que el secretario de turismo del gobierno nacional, antes trabajaba en Córdoba, no sé si eres cordobés, justamente. Sí, claro, era el secretario de turismo de Córdoba. Ah, bueno, algo así, y se acusa justamente como que se le da más bola o, bueno, repercusión, un poco más de interés, da justamente Villa Carlos Paz que Mar del Plata. ¿Qué es lo que pasa? Y también se habla del vacío cultural, también, que estábamos viendo la protesta también de actores ahí, ¿no?, claramente. Pero no hubo una campaña específica de promoción de Córdoba. No sé dónde son las cosas. No, me parece que lo que gana es las obras que más presencia de público tienen, ¿no? Sí, a ver, pero, bueno, es lo que acusan, digamos, del vacío cultural. También están justamente acusando al gobierno, como que está dejando de lado distintas actividades culturales. Fue una mala temporada para Mar del Plata. Sí, pero... Fue una mala temporada porque la gente decidió irse... Por el turismo, por el gasto, por el tema de la plata. Por sacar a Mar del Plata. Bueno, los actores acusan que no hubo una campaña, digamos, como... No sé si es campaña, o promoción. ¿Hubo de apoyo y promoción a Córdoba, a Carlos Paz? Mira, generalmente las campañas se hacen, digamos, a partir de la televisión y los espectáculos que hay. Digamos, más en plazas grandes como Carlos Paz y Mar del Plata. Generalmente la gente va a Mar del Plata por la oferta, digamos, en teatros que hay. Lo mismo en Carlos Paz. La gente eligió Carlos Paz este año porque hubo mucho más oferta o una oferta mucho más popular a la que había en Mar del Plata. De hecho, los ganadores ayer, dos estrellas de Mar, no eran conocidos mediáticamente. La mayoría, excepto Cacho Castaña o Mirta Legrán, que son los grandes, digamos, divos de ayer. El resto eran espectáculos por ahí que eran más, digamos, caseros o más locales. ¿Se entiende? Mónico Vázquez, por ejemplo, que también estuvo, bueno, fue otra de las figuras, pero en realidad lo que acusaron estos actores que subieron al escenario fue su envaseamiento cultural y una especie de campaña para promocionar otras plazas en el turismo. Lo que me da a mí es que, sin conocer los detalles, en la Argentina estamos acostumbrados a que cuando algo nos sale mal hay un complot. Siempre hay un complot de alguien. Acá no, un complot a favor de Carlos Paz. Yo creo... Suena bastante disparatado. Sí. A mí me da la sensación de que también la ciudad de Mar del Plata, estoy hablando de aquellos que tienen el manejo, el intendente de Mar del Plata, deberá pensar para otro año qué hace por sus propios espectáculos en el verano. A ver, Mar del Plata durante los últimos años pasó a ser un lugar muy caro para el turista y tal vez en relación a lo que es Carlos Paz, no digo en comparación de precios de teatro, pero lo que es ir a veranear a... Entonces también, si vos no cuidas de ese lugar, atrayendo más turismo a la ciudad... Y lo último que sumo, el intendente de Mar del Plata ganó, es de Cambiemos, digamos, es de Mauricio Macri, o por ejemplo del gobierno de Mauricio Macri. ¿Cuál sería la gracia de perjudicar justamente al intendente? No, 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 no. Bueno, por eso, ¿y cuál sería la...? No, por eso, no, no. A eso voy también. No parece tener mucho sentido, pero bueno, es la Argentina... No, no, no. No, no, no.